Ocasus Bar agradece infinitamente todo el apoyo de nuestra población en su primer aniversario y les invita para que sigan disfrutando de los grandes eventos artísticos a realizarse. Estaremos siempre brindando el mejor servicio para el buen esparcimiento de nuestros clientes. Gracias Pueblo por ese gran apoyo. Ocasus Bar, el lugar premium del noroeste.